Nadie sabe cuánto tiempo venía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo y a sus tantas aventuras Se le vinieron los años en su rostro una maleja Él transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que al diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes herido su corazón El viejo y de pelo blanco su mirada juro amor Ese señor de las canas en las buenas y en las malas siempre supo responder Fue pobre ya por su infancia y tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que al diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas de pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas